Bueno, la pregunta es inquietante, pero yo te invito a que empecemos a pensarla porque vamos a tener que operar sobre eso. Toda la sociedad, vos también. ¿Puede estallar el frente de todos? Hay un clima muy enrarecido en el gobierno, muy enrarecido. Están los pocos optimistas incurables que sueñan con una, la decía recién a Patricia, remontada épica en la provincia de Buenos Aires. Y están los que hablan de un estallido del frente de todos en dos o varias partes, como una consecuencia de una probable derrota inédita con cifras de catástrofe. Es decir, para que tengas una idea, perdiendo por más de 10 puntos a mano de Juntos por el Cambio a lo largo y a lo ancho del país, ponele, Juntos por el Cambio más de 40% y el frente de todos menos del 30%, piso histórico sería inédito. Perdiendo, perdiendo por primera vez, desde 1983, el quórum en el Senado, donde seguramente va a entrar Luis Juez, donde Cristina todavía reina y gobierna, hasta este momento. Y hasta se da el lujo de preguntar, ¿a qué hora cierra Rapanui? No, yo lo tengo a 20 metros de casa. ¿A qué hora cierra Rapanui, Federico? Bueno, no importa. Y ahora en serio, con la posible pérdida de la mayoría simple de diputados, con victorias deslucidas o derrotas aplastantes en distritos donde el peronismo y Cristina solían ganar con el 60 o el 70% de los votos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se plasmaría el estallido del frente de todos? Bueno, esto es fácil, ya se viene oliendo, con el divorcio definitivo entre los componentes de la fórmula presidencial contra Natura, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Con la posibilidad de que Cristina y los chicos grandes de la Cámpora, incluido, yo le digo, ¿viste que le dice Churchill? No, máximo peligro Kirchner, pasen de ser gobierno directamente de la oposición, sin escala. Mirá cómo se ríe el juez. Y empiecen a tirar piedras de la clandestinidad. ¿Para qué? Para conservar el capital simbólico o para llegar, bien despegado, fantasean ellos, a las presidenciales de 2023. Como si no fueran tan responsables del desastre como Alberto. También se habla dentro del gobierno de otra hipótesis más inquietante todavía. Voy a tratar de ser todo lo prudente que se puede ser en un contexto como este. Una que contemplaría la eventual renuncia al presidente. Renuncia que a su vez daría lugar a, alternativa uno, la asunción de Cristina Kirchner como presidenta. O, en el extremo, el llamado a una asamblea legislativa para elegir un reemplazante, como sucedió después de la dimisión anticipada de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. Pero, no quiero romperte la cabeza, hasta aquí llega esta parte del análisis. Yo venía escuchando el otro día una canción de la Bersuit que se llama Se Viene. O su título más coloquial que es Se Viene el Estallido. Se Viene el Estallido. Esta canción de la Bersuit, poneme la canción de la Bersuit, la que escuchás ahora mismo, la usan en todas las campañas. La compusieron allá por 1997, el pelado Cordera y el guitarrista en ese momento de la Bersuit, Alberto Valenzuela. Mientras la improvisaban, caminaban detrás del vicepresidente Menem, de Carlos Rucauf. Iban, se viene el Estallido, se la cantaban a Rucauf. Se encontraba de visita a Rucauf caminando por las calles de Mar del Plata. Es uno de los hits más usados en cualquier campaña. Mira, lo usó la izquierda, el peronismo, y ahora también lo usa Javier Milley. Ahí está, quien ayer cerró la campaña en Parque Lesama. Fijate vos, Milley en Parque Lesama, ¿eh? Antes que era una especie de distrito acá. Lo hizo Milley, desbordado como es, yo se lo digo a él, en la cara, no tengo problema. Con un frenesí digno de mejores causas, mirá. Se viene el Estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, caminé. Se viene el Estallido, se viene el Estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, caminé. ¿Viste el Pogo de Milley con Ramiro Barra? Es bastante rítmico, ¿eh? Pero está... A ver, ponérmelo un poquitito más. Un poquitito, para ver cómo... Quiero ver cómo se mueve. La comunicación no verbal. Un poquito. ¿Lo tenés? Te lo pido para la semana que viene. Ahí está. Ahí está Ramiro Barra, bueno, todo lo... Ramiro Marra, ¿sí? ¿No? La chica... Villarreal. Villaruel. Mirá a Milley. ¡Ah! Mucha energía acumulada. Bueno, por las dudas te recuerdo que en ese momento, pero en el momento que se estrenó la canción, los 90 y los 2000, todavía regía la convertibilidad. Y un dólar valía un peso. Ahora viajemos al presidente rápidamente. Detengámosnos, por ejemplo, en el 2 de mayo de 2018. ¿Por qué? Primero porque faltaban un par de semanas para que el actual presidente fuera ungido por el dedo de Cristina. A través de un videíto, con un audio. Pero Alberto, ya en ese entonces, ya se divertía haciendo llamados, escuchá bien, a los bomberos para que apagaran el incendio de un dólar a... ¿Cuánto está hoy? 200. 199,90 como en once, ¿viste? Él decía que había que llamar a los bomberos porque el dólar en ese momento estaba a 21 pesos con 15 centavos. Mirá. Está claro que el día de trabajador Macri fue un cuartel de bomberos porque sabía que hoy se le incendiaba la economía. Hasta aquí vendieron más de 250 millones de dólares de reserva y el dólar superó holgadamente los 21 pesos. Y ahora, llamen a los bomberos. Estaban picantes en ese momento. Vos lo recordarás. Había campañas contra el frío, ¿te acordás? Para que los más carenciados no durmieran en la intemperie. Y por supuesto que la patria estaba en peligro. No ahora, entonces estaba en peligro. Según informaban algunos artistas progresistas que ahora no dicen ni mu. Con el FMI la patria está en peligro. El 25 de mayo voy a ir al obelisco con mi familia a cantar el himno nacional porque con el FMI la patria está en peligro. Con el FMI la patria está en peligro. El 25 de mayo voy a ir al obelisco para cantar el himno nacional porque con el FMI la patria peligra. Y ahora están negociando con el fondo, porque están negociando muchachos. La patria también está en peligro, van a salir. Al mismo tiempo los periodistas de los medios hegemónicos, no tengo nada personal con ninguno, harán su laburo. Después se miraban al espejo. Hablaban del dólar Macri, el dólar buitre. Y te incendiaban el aire, mirá. Está imparable, ¿eh? El gobierno dice no mostrarse preocupado. Mal que le pese al presidente Macri, pero están volviendo al 45. 44.92 en ascenso. Y el dólar Macri, nuevo récord para el dólar Macri, 65 pesos. Pero además, mire la brecha, ¿eh? Lo que más está preocupando. El dólar oficial, 65. El blue también se fue para arriba, 75 con 50. Y el contado con líquid, 81 con 10. El dólar Macri frente a un gobierno que no toma medidas, que estuvo en el Macri Tour. Dólar buitre, la especulación. Mientras la Argentina busca un acuerdo que los acreedores niegan. ¡Guau! ¡Qué fuerte eso, ¿no? ¡Qué fuerte! Ahora, los análisis con el dólar de 200 pesos son más desalentadores. Más desalentadores de lo que decían los medios hegemónicos. Por ejemplo, escucha bien. Los jubilados de la mínima van a pasar a cobrar el mes que viene, si el dólar sigue a 200, ¿eh? Si no se dispara. Poco más de 130 dólares. Al mismo tiempo, Cristina Kirchner va a empezar a embolsar 12 mil dólares por mes, más un resarcimiento de 600 mil dólares como producto de sus dos jubilaciones o pensiones de privilegios. En las últimas horas, a José Francisco López, ahora lo voy a hablar con Luis Juez, el de los bolsos, con más de 9 millones de dólares de la corrupción, le fue otorgada la libertad ambulatoria después de la presentación, como fianza, ¿eh? Ni siquiera la pusieron, de una garantía, garantía, propiedades, de poco más de 70 mil dólares. Lleva cumplido no toda la condena, los dos tercios de la condena. Los 9 millones de dólares fueron recuperados por la justicia, más de 7 millones de dólares ya fueron entregados a los hospitales Garrahan y Elizalde, pero liberar al hombre que representa uno de los grandes símbolos de la corrupción a una semana de esta elección crucial, ¿no te parece un enorme despropósito? Una tomadura de pelo comparable a la de Cristina cuando le dijo a Luino Varecio cómo había reaccionado cuando se enteró ella, tan lejana todo de lo de José López. El 14 de junio del 2016 cuando se enteró que José López tiraba bolsos en el convento. Te voy a agradecer mucho esa pregunta, vos sabés que es una cosa muy fuerte, fue una cosa muy fuerte. Yo estaba en Calafate, yo estaba en Calafate y cuando vinieron a decirme, a contarme, yo no miro televisión, no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal, me parecía grotesca, no entendía qué había pasado. Y después tuve una gran indignación y un gran enojo, pero mucho, 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 mucho. Y después me vino como una cosa como de tristeza, de angustia, ¿sabés por qué? ¿Sabés en quién pensé más que en el proyecto político, más que en la imagen de nuestro gobierno? Y después me quedé en el interno, pensé en los miles y miles de pibes que nosotros habíamos incorporado a la política, cómo se podían sentir con esa escena. Para mí fue brutal y fue terrible. Qué ajena que parecía todo, ¿no? Luis, buenas noches. Ahora vamos al mano a mano, pero estabas mirando. Qué ajena que parecía todo, ¿no? Qué sincera que parecía, vamos a ver qué opinas ahora. Vamos a ver, porque los pibes se siguen cagando de hambre, ¿no? Y son mucho más ahora. ¿Y José López está afuera? Te diría que procesalmente es una medida que le corresponde, lo que es inaudito que el juez le baje la caución. A un delincuente eso, porque vos podés cometer hechos delictivos, pero lo de López fue el peor ejemplo, fue un quebranto moral, tipo encontrarlo con un bolso con 9 millones de dólares tirándolo en un convento. A López lo conozco, fue Secretario de Obras Públicas cuando era el Intendente de Córdoba, o sea, ese mecanismo era muy común. Que el juez le reduzca la fianza, si bien constitucionalmente le corresponde, digo, para que no hablemos... También podría no hacerlo, ¿no? También podría cumplir... Júntela, maestro López quiere salir en libertad, júntela, y la verdad ponerle una fianza importante para que el tipo realmente... para que escarmiente. La verdad que son estos ejemplos, viste, que... Pero bueno, también creo que el lunes 15 se le va a hacer más difícil que López recuperar la libertad, así que por eso están pasando algunas cosas en la Argentina. Bueno, ese es el tema también, ¿no? Y a vos, que estamos calculando dólares y pesos, ¿ya hiciste el cálculo de cuánto ganaste en dólares? Pensa. ¿Listo? Te ayudo. Un matrimonio con dos hijos en edad escolar necesita 540 dólares para vivir, es decir, casi 110 mil pesos. ¿Conoces a muchos que ganan en la Argentina 110 mil pesos? O sos... porque nos miran a nosotros, ¿no? Son uno de los seguidores de la secta de los negadores, encabezada por la portavoz Gabriela Cerruti, que dice esto. El aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue, que es un mercado que se maneja con sus propias reglas y sus propias expectativas. Entonces, en ese sentido, entendemos que este mercado está reflejando en este momento más expectativas que tienen que ver precisamente con la situación política que con la situación económica, y que no refleja exactamente la situación económica, que son todos números realmente muy alentadores y buenos. Así que esperamos que esto no influya en la situación macroeconómica, como no viene influyendo, porque realmente la situación que nosotros estamos viendo es completamente diferente a esas expectativas. Hay un tema con el clóset ideológico, ¿eh? Para salir del clóset ideológico, nosotros le podríamos enviar a Cerruti, nuestra colega, yo la conozco desde hace muchos años, pero también a Cristina, a Fernanda Vallejo y a Roberto Feletti, este resumen de un videíto, mirá, lo podrían haber hecho en Córdoba, Luis Juez, que lleva como título Alto Guiso, Alto Guiso, ¿eh? Y de alguna manera anticipa qué piña nos podemos llegar a dar después de las elecciones de la semana que viene, mirá. La inflación, la inflación, la inflación, la mayor inflación, la inflación, una inflación, el índice de inflación. ¿Te acordás de este video? 15 pesos dale un pati acá, con 15 pesos, con 15 pesos me hago Alto Guiso. Bueno, en 2019 el mismo pibe decía esto. ¿Cuánto sale un pati hoy? 80, 90 pesos, no sé si más. ¿Un poquito más? ¿Cómo viste? De hecho, hoy, Alto Guiso necesitaría casi 200 pesos para hacer su comida preferida. Esto pasa por nuestra inflación crónica. Y la pregunta es, ¿por qué en Argentina siempre hay inflación? Argentina gasta mucha más plata de la que la ingresa. Es como si tu sueldo fuera de 50 mil pesos, pero en tu tarjeta gastaras todos los meses 80 mil. Imagínate que haces esto hace 70 años, que es exactamente lo que ocurre con nuestro país. Podés refinanciar tu deuda varias veces, pero llega un punto en el que ya nadie te va a prestar plata a menos que empieces a recortar tus gastos. Argentina no los recortó, en absoluto. De hecho, entre 2002 y 2016, el gasto aumentó del 22% al 41,5% del PBI. Es decir, que casi se duplicó, mientras que la economía dejó de crecer en 2011. Entonces, ¿qué hace nuestro país para pagar sus gastos cada vez más altos? Crea billetes, imprime pesos, millones y millones de pesos, como una fotocopiadora de escuela. Esa lluvia de pesos aumenta por un ratito nuestra capacidad para comprar. Con más pesos circulando, todos queremos consumir más bienes que las empresas no logran reponer. Y por lo tanto, los precios empiezan a aumentar, generando que después de un tiempo, todos esos pesos que imprimiste pierdan su valor. Clarísimo, ¿no? Solamente lo tienen que ver. Y volviendo al posible estallido del frente, y sobre la posibilidad de que Alberto renuncie, yo ojalá que no sea así. Y Cristina asuma, mejor ni pensar, porque creemos que no va a poder pasar el mínimo filtro de la aceptación social. Pero ¿quiénes, entre los que se encuentran dentro de la línea sucesoria, estarían en condiciones de hacerse cargo, con el nivel de imagen negativa que tiene? De ser tolerados. Porque después de Cristina, en la línea sucesoria, yo la vengo revisando, ¿sabes, Federico? Le correspondería, después de Cristina, hacerse cargo al presidente o la presidenta previsional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, esposa del gobernador de Santiago del Estero, que era Rosa Mora, en condicional de Cristina. Y en el caso de no poder o no querer hacerlo, le tocaría al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y luego, en el caso de que no puedo, se niegue, o no lo quieran, le correspondería al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. Yo sé que Luis Jómez va a decir, ¿a dónde me querés llevar si tenemos elecciones la semana que viene? Pero ahora mirá la imagen negativa o el rechazo social que acumulan algunos de estos dirigentes, según una encuesta de Giacobbe. Para hacerla corta, ahí está atrás, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa tienen casi el 70% de imagen negativa. ¿Te parece que estarían en condiciones de agarrar el timón de este barco escorado? Por eso, el llamado de Máximo Kirchner en el último acto público en el que participó en la NUS, a mi entender, parece más una amenaza que una posibilidad real. Pero estemos atentos, ¿eh? Estemos atentos. Bueno, señor presidente, señor gobernador, si tienen algunas dudas, si estamos dispuestos o no a ir para adelante, chifle, que nosotros estamos. Aplausos. Aplausos.